Desde las cámaras de Herbie Music y de la calle del Éxito Records Algo de lo romanticón, márquenle compa Alex Simón, te veías mejor despertando en mi cama ¿De verdad lo amas? ¿O por qué me marcas en la madrugada? Ya no dejes que te diga nada Mi corazón, palabras, no lo son pendejadas Que inventan no tenerte asegurada Él sabe que me encantas, soy su peor amenaza Va a estar bien, tienes que saber ser mala Ignora sus palabras, búscalo a la chingada Porque su inseguridad, tu luz apaga Música Ya no dejes que te diga nada Ignora sus palabras, solo son pendejada Que inventan no tenerte asegurada Él sabe que me encanta, soy su peor amenaza Pa' estar bien tienes que saber si mala Ignora sus llamadas, solo son puras tontadas Porque su inseguridad tu luz apaga ¡Suscríbete al canal! Gracias.